Estamos haciendo lo que sería el final de unas capacitaciones que ya se iniciaron vía Zoom desde hace aproximadamente un mes atrás y hoy estaríamos haciendo el final de lo que es Zona 11 de Defensa Civil. Así que esto es un programa que viene de la Dirección Provincial de Defensa Civil en una dirección que se llama de Fortalecimiento de las Defensas Civiles Municipales. Así que lo que quiere hacer este programa verdaderamente y de lo cual estamos tremendamente agradecidos que se lleguen a los municipios es a eso, a fortalecer las Defensas Civiles y la mejor manera de fortalecerlas es con capacitaciones. Y nosotros acá estamos participando verdaderamente todas las áreas que conforman la Defensa Civil Municipal, no solamente la Defensa Civil Municipal en lo que sí respecta, sino que hay bomberos, policía, enfermeras, voluntarios de Defensa Civil, todos aquellos que trabajamos en emergencia y que se iniciaron con estas capacitaciones vía Zoom, hay mucha gente que más que trabaja dentro de la Defensa Civil en el ámbito de la ciudad, pero no habían participado de las capacitaciones anteriores como se vienen dando y entonces algunos de ellos hoy no participan. Pero hay representantes de todas las fuerzas y no solamente de Trenquelauken, sino de la región, porque vinieron referentes de 7 partidos alrededor de Trenquelauken que están participando hoy y algunos personal de bomberos, por ejemplo, bueno, también de Beruti, de 30 de Agosto, de Juan José Paso, que también están participando hoy. El balance es excelente. La verdad que en la mañana contamos con la presencia de las autoridades provinciales. Vino el director provincial, Fabián García. También contamos con la anuencia de Alicia Salma, nuestra subsecretaria, y mi directora, que por un tema de licencia no está, Nuria Ape. Pero otra actividad muy importante que se realizó hoy es un encuentro de mujeres en la respuesta, las mujeres que trabajamos en la respuesta, en la emergencia. Se hizo un encuentro en la plaza, en un lugar público, para que los vecinos nos vean. Y ahora, en la segunda parte de la capacitación, vamos a hablar de género, vamos a hablar de emergencia y el rol de las mujeres, ¿sí? En la emergencia, porque es muy importante que estos temas se charlen y es buenísimo que Trenke-Lauken abra este espacio, así que los quiero felicitar, porque sé que el impulso salió de acá. Y, bueno, contamos con docentes de primer nivel, son una psicóloga y un abogado, que además trabajan en el SAME, en provincia, son referentes, son docentes universitarios, tienen un currículum muy importante, y eso fortalece aún más a la gente que viene a participar. Así que, por mi parte, estoy muy contenta y les dejo un agradecimiento de las autoridades provinciales. Gracias. 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 Gracias.